Pero si es gay no le quita nada, pero si es señorita y mi señorita Le dijo señorita ¿A quién? A señorita la agarre Señorita Mida las orejas señor Mida las orejas Le dijo señorita ¿A quién? ¿A quién? Claro que eres, pero ya Porque no eres señorita es de riendo ¿Es un mexican joke? Sí Sí, es es, es Ok, ok Si, no, dice Señorita, señorita Es como si le diera señorita enga ¿Qué haces tú, Joder? Toma este video ¡Mucha puta china! ¡Tila tequila was kissing me! ¡Ehh! 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 ¡Chila tequila! ¿Quién es chila tequila? ¿Quién es chila tequila? ¡Chila tequila! ¿Quién es chila tequila? ¿Quién es chila tequila? ¡Oh, Choritín! O, Choritín! Choritín ¡Choritín! ¡Oh, Choritín! ¡Marisa, Marisa! Hola, Juli. No, no, no. Abajaste. 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 ¿Por qué? Señor, no me vio. Cobra lejosos. Así como te cobró el taco. Si no me da el taco, vení. Si no me regalé el taco, no vení. Cienotiva. No, 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 no. No, 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 no.